Y me acompaña mi amigo, porque ya es un amigo, está aquí con nosotros en esta tele. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí recién llegado al trabajo. Vía, Carlos, dice, es la primera vez que vengo a la tele. ¿Qué te está pareciendo? 101. Pues bien, muy cercano todo, muy amigable. Eso bueno, joven y fresco, ¿verdad? Que es lo importante. Por supuesto. Joven y fresco como las ideas que él con sus compañeros de empresa han tenido. Es un joven emprendedor, el programador en concreto de Globecast, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Que intenta avanzar en esas aplicaciones que nos tienen ahora todos tan enganchados, ¿verdad? Y bueno, que es una tarea no fácil eso de emprender hoy en día, ¿verdad? No, para nada. Sobre todo porque las ayudas que hay, y más ahora, son nulas. A mí llamada a muchas puertas y nada, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros, en nuestro caso, no hemos llamado a muchas puertas porque eso de hacer aplicaciones para móvil también es un poco de autoempleo. Claro. Pero lo que son las páginas web, cuando te encargan una, si te la encargan, te regatean al máximo. Claro. Y quieren sacar lo máximo por el mínimo. Entonces, hay veces que no merece ni la pena. ¿Cómo surgió la idea de crear esto? ¿Os sentáis todos? ¿Os reunís todos? ¿Alguien se le ocurre la idea y otro le apoya y se suman? ¿Cómo fue? Fue un poco así, pero siempre hemos sido todos aficionados a los videojuegos. Y lo malo de hacer videojuegos es que normalmente requieren un presupuesto muy alto. Pero con el auge de los smartphones, el presupuesto es ínfimo. De hecho, publicar una aplicación en Android son 25 dólares y ya no tienes que pagar nunca más. Mientras que publicar un proyecto, yo qué sé, un juego para PC, para una videoconsola... O sea, que sale barato relativamente y más en los tiempos que corren, que eso no es muy imposible. Si estamos hablando que un juego de videoconsola son millones de presupuestos y un juego para móvil es nada, es echarle tiempo. Yo creo que además la idea es original, está pisando fuerte porque se está adaptando a las necesidades que tiene la gente hoy y las nuevas tecnologías son un factor clave. Sí, sí. Habéis dado un poco, yo creo, que en esa necesidad de mercado que siempre intentan cubrir las empresas que hacen nuevas, ¿no? Claro, porque cada vez más gente tiene teléfono, tiene smartphone. Si no tienes iPhone, tienes uno con Android. Y ya más con el WhatsApp. El tema del WhatsApp ya es que la gente... Es malísimo el WhatsApp. Yo lo tiraba por la ventana muchas veces y a más de uno con el WhatsApp... Sí, porque la gente ya cada vez lo necesita más porque si no estás desconectado. Como si no tienes Facebook o no tienes... Sí, sí, yo creo que la mayor tortura que nos podemos someter hoy en día es que nos digan, oye, vete a una isla desierta sin móvil y perdete. Yo creo que más de uno se moriría. Sí, de hecho hemos quedado después por WhatsApp y más de uno no se ha enterado. O sea, diciendo, ¿qué ve? No me habéis avisado. Suele pasar, quien no tiene WhatsApp parece que no está ahora mismo en la onda. La verdad que es interesante lo que nos cuentas, Carlos. Hablábamos de que emprender es difícil, de que no siempre llamar a las puertas pues tiene, digamos, una respuesta. O si no es llamando a las puertas, pues viendo lo que hay, ¿no? Es decir, solo hay que ver la situación. Estáis además en la Avenida Andalucía, ¿no? Sí. Os os creía de aprovechar un espacio que tenía familiar, ¿no? Sí. Y montar ahí la empresa. Sí. Pues en un principio nos reuníamos en mi casa porque, no sé, en un principio lo decidimos así, pero al final, nada más que por crear un ambiente de trabajo, dijimos, vamos a tener un sitio para trabajar, porque tampoco es bueno dormir, comer y trabajar en el mismo sitio. Y dijimos, bueno, pues ese piso está vacío, no se va a vender ni en la de tres porque nadie quiere comprar pisos hoy en día, pues mientras se vende o no se vende, pues estamos nosotros allí. Claro. Y hacemos un favor, lo limpiamos, lo acondicionamos un poco. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Sí, claro. Claro, le pagamos a la comunidad, a mi familia. Por lo menos ahí estoy también con una manita, ¿no? Sí. Que es lo importante. E imagino que habéis conseguido ser, no sé si lo iráis antes, pero un gran grupo de amigos, ¿no? Sí, éramos amigos, bueno, desde antes éramos amigos. Es decir, ¿qué? De hecho, a uno de los bienes me lo conozco desde que tengo gusto de razón. Es cierto. O sea, que no ha habido mucho problema en llevaros bien. Pues muchas veces las amistades, no es peor compañero que un amigo, muchas veces. Hombre, tenemos roces, pero todas las relaciones tienen roces. Claro. Sobre todo cuando te tiras X horas al día juntos, al final, pues bueno. Pero lo sabemos, lleva. Bueno, la gente está ahora en casa diciendo, a ver si este periodista se deja de preguntar. Preguntas a Zurda y pregunta lo que queremos saber. A ver. Bueno, ¿en qué intentáis innovar para crear esas nuevas aplicaciones? Pues intentamos sacar juego. A ver, lo mismo las ideas ya se han usado, pero intentando hacer variaciones para que no sea lo mismo. No vamos a hacer un clon de Alan Givert que tiene todo el mundo porque no tiene sentido, pero sobre todo intentando cuidar el diseño. Las aplicaciones de móviles hay muchas que el diseño no lo cuidan. Son bastante feas en su mayoría y hay millones. Y lo que nosotros intentamos hacer son aplicaciones llamativas. Claro. Que sobre todo entran por la vista, que es lo que le gusta a la gente. ¿Más o menos en cuál es la última que habéis hecho que podamos decirle a la gente para que sepan lo que hace? El último juego que nosotros hemos publicado es el juego que sacamos con la campaña de Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida. Es el último juego que tenemos publicado. Y ahora estamos haciendo otros dos nuevos. Porque también hemos tardado un poco más porque yo estoy acabando la carrera, otro compañero también está acabando la carrera. Hemos estado exámenes y tal. Es verdad que la experiencia que da muchas veces las carreras, bueno, la teoría ayuda mucho, pero la experiencia, la verdad que se pone en práctica cuando uno, depende de uno sobre todo, porque no es lo mismo trabajar para bien que trabajar para ti mismo. Sí, es mucho más exigente. Tú cuando trabajas para otra persona lo haces así, cuando te vas. ¿A qué punto? Pero cuando trabajas para ti, te vas a tu casa y sigues pensando, y sigues pensando, este que hacerle, y cómo lo hago, y cómo lo hago. Es bastante distinto. Y una pregunta que yo creo que, bueno, que la gente se está haciendo en casa es, ¿o sale rentable? ¿Estáis teniendo la rentabilidad deseada? ¿O está tocando mucho estos inicios? ¿Rentable? Pues ahora mismo no sale rentable. No sale rentable porque nada más que pagar autónomo se va un dinero. Y si no tienes unos ingresos relativamente regulares, no sale rentable. ¿Habéis participado en algún tipo de concurso? ¿Habéis llevado el proyecto a algún sitio? No, porque estamos ya a puntito de acabar el plan de empresa. Es que sin plan de empresa no puedes hacer nada. Ni presentarte a subvenciones ni a concurso. La tarjeta, digamos, de embarque para cualquier cosa, ¿no? Es imprescindible. La verdad que, bueno, innovar, hacerlo en algo así, emprender, a todos nos ilusiona. Yo creo que cuando empecéis un proyecto, ¿cuándo empezasteis? El verano pasado, hace prácticamente un año. Bueno, entonces ya con ese primer añito ya empiezas a dar sus primeros pasos ya firmes. Y la verdad que, como te decía, empezar, ilusionar, no es sencillo. Pero muchas veces es más difícil mantenerse que comenzar. Claro, sobre todo cuando no estás viendo una recompensa monetaria. Si ganas dinero rápido, pues te entras más ganas. Pero bueno, nosotros tenemos mucha ilusión. Y igual que anda el pelotazo otro, pues creemos que nosotros podemos hacer. ¿Vuestra idea, Carlos, es exportarlo hacia dónde? Hacia, digamos, aquí en España, en Málaga, o queréis ir de donde sea, ¿no? Internacional. De hecho, los juegos que estamos haciendo están en Compute Inglés. Muy bien. ¿Quién los lleva al inglés? ¿Estáis preparados vosotros? Bueno. ¿Hay una lluvia por ahí? Sí, si tenemos alguna duda, buscamos a algún colega que sepa un poquito más de inglés que nosotros. Claro. Pero bueno, más o menos nos defendemos. Bueno, yo creo que hay que decirle a la gente dónde os puede conocer. Tenéis una página web, ¿verdad? Y además, bastante buena. Así que recuerda a la gente ahí dónde se puede meter. Sobre todo para tener acceso a aquellos, sobre todo, que quieran hacerse con estas aplicaciones. Y oye, reportarles a estos chicos también que se lo merecen por el trabajo realizado o algo. Pero cuéntanos. Pues nada, nuestra página web es www.globecatstudio.com Y bueno, es una página web que nos ha llevado bastante tiempo hacerla porque tiene mucho curro. Es que está muy trabajada, ya os lo digo. Sobre todo gráfico, tiene mucho curro. Y como somos también bastante perfeccionistas, pues nos ha llevado tiempo. Pero la verdad es que nos gusta cómo ha quedado. Bueno, pues ahí habrá que meterse. Carlos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ti. Un ratito, ¿vale? Yo espero poder conocer de cerca lo que hacéis, pasarme por allí un día y verlo. Y sobre todo, bueno, tener en mi móvil, ¿por qué no?, alguna de esas aplicaciones pronto. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Carlos. Te invito a descansar conmigo un ratito, unos minutos a publicidad. Porque a la vuelta vamos a tener a otro joven emprendedor como tú. Hoy he querido darle un hueco importante a gente como vosotros. Que nos va a contar algo así de mirar las cosas desde otra altura. Te invito a compartirlo, ¿vale? Suena interesante. Bueno, nos comamos un descanso, nada. Un refresco rápido y volvemos a seguir, ¿vale? Venga. Volvemos ahora. Es Fórmula Mundo Verano. Gracias, Carlos.